Mi pobre corazón me dijo un día que en este mundo había un valle de dolor y yo le contesté, no me amargues la vida, tal parece mentira que eso mismo soñé tal parece mentira que eso mismo soñé Esta es una historia que debíamos hace mucho tiempo, pero no se trata de un aniversario más de una fundación sino de una historia de constancia, de superación, de aferramiento a lo cubano en fin, es una historia que trasciende más de una generación de músicos y que se han convertido en leyendas de nuestra ciudad leyendas vivientes y por qué no, son parte entrañable de la historia de siempre En las primeras décadas del siglo XX, debajo de unos naranjos, un grupo de jóvenes inquietos fundan un grupo que va a ser, sin duda alguna, una de las leyendas más preciadas de Cienfuegos Los Naranjos A Miquel, a Miquel, decía Juana Tripita, la nera más rutinera A Miquel, a Miquel, yo soy Tripita en La Habana, mi nera y lo que sea Y viera como meneaba Tripita en la cinturita Y solo con su palucha solita se divertía Y decía, se acabó, a Miquel